bueno acá seguimos con el m60 el 5 y medio el usuario quiere tirar con el look de 25 900 no sentí algo bueno ahí estamos haciendo las mejoras todavía ajustes está con 18 grane en 1076 estas 18 grane vamos a remontarlo sacamos otro dome de 18 a cuánto se va con con respecto a la slug de 25 que quiere disparar el usuario hemos sacado toda la parte que estamos regulando acá ahí les dejo tenerlo ahí que se vea el crony no sé qué toque el tema es que se está moviendo bueno ahí estamos allá está agrupando una moneda 1076 con 18 vamos a hacer otro disparo dome de 18 ahí estamos 1078 bueno ahora nos vamos con la slug de 25 grane que es lo que quiere tirar 900 pies ahí está el luz de apolo de 25 grane vamos con otra se me cayó tenemos un cachete de apolo de 25 grane 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 puedo mostrar ahí al no poner el cargador se complica bueno ahora sí 932 no hemos pasado lo que quería el usuario pero lo vamos a dejar ahí porque si quiere tirar con 28 le va a quedar volvemos a hacer otro disparo el luz de 25 ahí ahí estamos para Juancito de Tucumán acá está tu rifle 934 tráeme a ver tenerme en casa firmalo ahí perdón el domingo estuvimos haciendo haciendo los videos ahora vamos a tirar con el slug de 28 grane ahí están el slug el slug de 28 grane dejo ahí remontamos y vamos a hacer dos o tres tiros para ver que se acomode la válvula pero tienen que andar en los 900 pies seguro bueno para Juan que lo quería más picante el rifle ahí está 8.85 vamos a hacer otro disparo más con 28 dijimos que con 25 están los 9.30 y algo 9.32 9.34 acá con 28 casi los 900 ahí está 8.70 con 28 grane y voy a pasar a abrirle la lápita con 18 slug de 18 mixtrame la tapa slug slug de 18 grane con esto estuve haciendo pruebas ayer también el domingo perdón y es una locura lo que pega acá está slug slug de 18 bueno 1042 vamos a hacer otro disparo más la verdad la verdad que como estaba estaba a mi gusto muy bien pero bueno el usuario lo que haría más fuerte está la de 18 quería tirar con 25 así que le le dimos un poco más de potencia ahí está bueno gente ahí está espero que les guste espero que Juan estés conforme porque si no estás conforme con eso listo Juancito ya armamos a ver si lo dejamos listo el M60 modificado el que tenía la botella de FX está sin la sin la parte de la cachetera nada de eso ahí están chau 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 chau